Bien, realicemos una instalación de Debian 12 utilizando el hipervisor BIMWare Player. BIMWare es una empresa que se dedica ya hace varias décadas a realizar soluciones de virtualización y tienen un producto que se llama BIMWare Player que permite crear y administrar de manera super simple y un poco limitada también porque esta versión gratuita está capada en características pero permite realizar una instalación de una máquina virtual y nos permite generar estos entornos. Antiguamente BIMWare Player no permitía crear la máquina virtual como tal, debería de ser creada en la utilidad BIMWare Workstation que era el producto pago. BIMWare Player solamente podría reproducir una máquina que ya fuera generada. En la actualidad ya no, desde hace muy poquitas versiones nos permite crear la máquina virtual desde BIMWare Player. Entonces desde el sitio oficial de BIMWare en la sección de descargas Vamos a descargar BIMWare Player para Windows de 64 bits Bien, finalizada la descarga, procedemos con la instalación. Nos va a solicitar el User Access Control de Windows que ingresemos como superusuario. Y el proceso de instalación es bastante sencillo, es seguir el asistente básicamente. Next, asestamos los términos de la licencia. Y le damos siguiente. Finalizado el proceso de instalación, procedemos con la instalación. Con la creación de la máquina virtual e instalación de Linux en esa BIMWare Player. Algo a tener en cuenta es que puede requerir reiniciar el equipo para que finalice la instalación. Bien, iniciamos BIMWare Workstation 17 player, que es la interfaz gráfica. Y voy a seleccionar utilizar la versión Free, ya que no tengo la licencia de BIMWare Workstation. Y esta versión está un poco limitada a nivel de características, pero para crear una máquina virtual y realizar la instalación funciona bastante bien. No tiene todas las características como tiene la versión Workstation, pero para crear una máquina virtual y comenzar a realizar un entorno de pruebas en ella nos sirve, es bastante útil. Entonces, primero creamos una máquina virtual, nos pide seleccionar la ISO de instalación, yo voy a seleccionar la ISO de Debian 12, versión NetInstall, que es el CD. Le doy siguiente, le doy siguiente, voy a estar instalando Linux y voy a estar instalando Debian. Debian, no está la versión ON12, voy a usar la plantilla de Debian 11. Debian 12, 64 bits, siguiente, el nombre y bueno, la ruta a donde vamos a crear la máquina virtual, el tamaño del disco, le voy a dejar 20 GB. Y bueno, podemos personalizar cualquier característica a nivel de configuración de la máquina virtual, desde esta opción. O podemos terminar la creación y listo, ya tenemos nuestra máquina virtual, la cual desde Settings podemos realizarle cambios también al hardware. Como más memoria, más procesador, adaptadoras de red, etc. Voy a dejar todo por defecto y voy a encender la máquina virtual. Inicia el proceso de booteo, inicia el proceso de instalación de Linux, voy a utilizar la instalación por consola. Y a partir de aquí, mismo proceso que en VirtualBox, o que otro hipervisor. Seleccionamos idioma, país, configuración de teclado. Bien, aquí podría fallar la red, como comentaba hace un ratito, porque no reinicie el equipo. Es recomendable una vez después de instalar un hipervisor, para que finalice y termine de instalar los adaptadores de red, que reiniciemos el equipo. Vamos a setearle un nombre. Le voy a setear bm-debian-bimware-01. Ok, ningún nombre de dominio. Y clave de superusuario. Usuario, nombre de la cuenta de usuario y clave para esa cuenta. Bien, ahora llegó el momento de particionar el disco. Voy a utilizar todo el disco. En este caso, en este caso, el disco SDA, que es el disco virtual que tiene la bm. Voy a dejar que gestione la tabla de particiones. Confirmo los cambios en la tabla de particiones, sugerido por el instalador. Y comienza el proceso de instalación. Acá empieza a copiar todos los archivos que están en el medio de instalación. En este caso es el CD, al disco virtual. Podemos mover que... Tenemos que perder el foco. Bien, con la tecla CTRL-ALT, pueden ver que acá el cursor está dentro de la máquina virtual. Con lo cual no podemos mover el cursor, el mouse. Y con la tecla CTRL-ALT, a diferencia de VirtualBox, que es solamente CTRL, recuperamos el cursor en nuestro equipo host. Y si nos fijamos en las configuraciones del usuario, vamos a tener un directorio en documentos, que es Virtual Machine. Acá podemos ver que está la estructura, la carpeta de nuestra máquina virtual. Y dentro tenemos todos los archivos de configuración que se fueron creando. Acá podemos ver que este es el... Bueno, este es el contenido de la memoria... De la memoria del disc... Del... Del... Del ABM. Vamos a proceder con la instalación. Analiza otro medio. No. Seleccionamos la configuración de los repositorios. Utilizo los oficiales. Y, bueno, esto puede depender un poquito de la conexión de internet de cada uno, ya que hay paquetes que no están localmente en el disco, en el medio, y se descargan de internet. Por eso puede demorar un poquito la instalación, dependiendo de la conexión de cada uno. Volvemos a nuestro equipo host. No participamos en la encuesta. Solamente vamos a utilizar la interfaz de línea de comando, con lo cual no instalamos el gestor de ventana. Y habilitamos el servidor SSH. Las utilidades del sistema las dejamos. Con la tecla tabular. Volvemos a continuar. Y Enter. Bien, por último, instalamos el gestor de arranque. En este caso, en Debian es el gestor Grab. Le damos a instalar. Seleccionamos el disco virtual. Dev SDA. Enter. Enter. Bien. Bien, ya terminó el aire. Bien, ya terminó la instalación, continuar, reinicia el equipo y comienza a iniciar de nuestro disco. Acá podemos ver que nos muestra el menú de selección de nuestro gestor de arranque, Grab. Y listo, finalizó la instalación. Podemos ingresar con las credenciales que creamos durante el proceso de instalación. Y con esto ya tendríamos el sistema operativo instalado en este hipervisor. Vamos a apagarlo correctamente. Bien, con eso quedaría nuestra máquina virtual con Debian 12 en BIMware Player. Podemos ver que acá podemos ver el disco, el disco virtual, que tiene escrito todo el contenido de nuestra instalación.